Y en el municipio Tinerfeño de Arafo hay un apasionado por el tenis de mesa que trabaja cada día para que este deporte siga creciendo en el archipiélago. Hoy les presentamos a Richard Díaz, jugador, entrenador, árbitro y presidente del club Tabor Añabingo de Arafo, además de director técnico de la Federación Canaria, un hombre para todo, que ejemplifica la pasión y el compromiso de muchas personas que trabajan para dar luz a los deportes minoritarias. Dice el refranero que el éxito es para quien se lo trabaja y desde el año 2004 Richard Díaz vive dedicado a la práctica y difusión del tenis de mesa en el archipiélago. En su club Tabor Añabingo, ubicado en el municipio Tinerfeño de Arafo, ejerce de presidente, jugador y entrenador. Los deportes minoritarias son ganas, es dedicación y gustarte lo que estás haciendo. No es pagado las horas que he hecho, que le dedicamos a esto, tanto yo como otros compañeros del equipo. Vamos Albi, más movilidad de piernas, entre golpe y golpe, no te quedes parado. Vamos, desplazamientos laterales, eso es, muy bien, muy bien. Esto es un deporte en el que tienes que divertirte, un deporte en el que tienes que tener ganas, al nivel amateur, ¿vale? Al nivel profesional necesitas muchas cualidades, rapidez, reflejos, resistencia, coordinación. La gente que lo hace, vamos a decir, por vocación un poquito, porque le gusta, porque quiere ayudar, porque se siente bien al hacerlo, es lo que más hace falta. Sobre todo para reflotar un deporte o que crezca un deporte, Richard es la cabeza visible ahora mismo para mí de Tenerife. Aparte de amigo, entrenador, presidente, la verdad que me ha ayudado mucho en los últimos años. Dedicación total al tenis de mesa que a Richard le llevó también a arbitrar en torneos. Una faceta del deporte que me gusta, pero que también me traía bastantes problemas, carácter, me gusta ser estricto, me gusta que las cosas se hagan bien. Además, por si fuera poco, Richard también ejerce como director técnico de la Federación Canaria de Tenis de Mesa, supervisando el progreso de la cantera. Lo difícil de la faceta de director técnico es la falta de recursos que tenemos, porque ideas y ganas de hacer cosas, miles, el futuro son ellos. Tenemos que conseguir que niños como estos que tengo aquí delante, en todos los clubes, estén las mesas llenas de ellos. Vamos, mano arriba, una, dos, de atrás adelante ya, Miret, muy bien, vamos, Avian, no te pegues, de atrás adelante, Avian, una. Tengo ocho años y estoy en ping-pong y me gusta mucho competir con otra gente. Le doy raquetazos con la raqueta y algunas veces hago trucos. Hola, me llamo Yamile, gigante Cabrera, juego al tenis de mesa y lo que más me gusta es darle el revés. Es bueno, lo que pasa es que a veces ponen cosas difíciles para aprender, que practiquen el tenis de mesa, porque es divertido y te diviertes y aprendes. Al final esto es una pirámide y si los niños no empiezan desde abajo, los demás no podemos ir creciendo. Entonces necesitamos un poquito que haya más gente para poder disfrutar de este deporte. Para crecer en un deporte que dominan los países asiáticos, referentes en la práctica del tenis de mesa, su nivel competitivo, de momento, resulta inalcanzable. Tienen edificios como escuelas, tienen una infraestructura increíble y que allí, comparándolo aquí con el fútbol, todos queremos tener un Messi y ellos quieren tener un Malón, que es el mejor jugador del mundo del tenis de mesa. También es verdad que son muchos más millones de personas que nosotros, entonces pues también tendrán esa facilidad, pero es verdad que para ellos es deporte rey y para nosotros el fútbol. Entonces yo creo que tampoco podemos reflejarnos en ellos y tenemos que trabajar sobre nosotros para poder mejorar a nivel español, a nivel canario y a nivel nacional. Mi máximo objetivo para la próxima temporada es sacar un equipo en primera división femenina. Tenemos que acercarnos mucho más a los colegios, tenemos que acercarnos mucho más a los municipios para poder conseguir que los municipios también se involucren y apoyen a este deporte minoritario como es el tenis de mesa. Autocrítica para seguir creciendo, para que el tenis de mesa tenga un hueco relevante dentro del archipiélago. No será fácil, pero al menos la ilusión y las ganas están aseguradas. Autocrítica para seguir creciendo, pero al menos la ilusión y las ganas están aseguradas. No será fácil, pero al menos la ilusión y las ganas están aseguradas. ¡Gracias!